¿Qué tal a todos nuestros amigos de YouTube? En este nuevo video les vamos a enseñar qué es lo que pasa y qué es lo que hay que hacer cuando se nos queda el tinaco de agua purificada sin agua. Algunas veces en las líneas de suministro de agua tienen que hacer reparaciones por lo que hacen cortes al suministro de las casas y de los locales. Esto puede provocar que nos lleguemos a quedar sin agua si el corte es durante varios días y muchos tienen la preocupación de si se llegan a quedar sin agua los tinacos de que las bombas puedan seguir trabajando en seco y que se puedan quemar. Aquí vamos a dejar un video de qué es lo que pasa a la hora de que se está quedando sin agua para que vean cómo el presurizador entra en acción y detiene la bomba al no detectar que tiene agua para seguir trabajando por lo que queda perfectamente protegida. Bueno, como pudieron ver en el video la bomba queda protegida no hay riesgo de que se queme por estar trabajando sin agua y una vez que ya tenemos de nuevo suministro de agua suficiente para poder trabajar ¿qué debemos hacer? Algunas veces bastará con presionar el botón reset de la bomba y con eso bastará para que empiece a llenar de nuevo en cuanto se presione trabajará por ejemplo ahorita lo voy a hacer aquí podemos ver que sigue marcando fallo el presurizador y ya tenemos agua vamos a presionar reset podemos ver que no se mantiene arrancado o que no arranca la bomba porque sigue habiendo aire en toda esta línea en toda esta línea es donde hay aire y es lo que tenemos que purgar como les comentaba una de las formas es liberar aquí y ahí sacamos el aire y ahora sí arrancamos ahí se escucha como ya hay presión y ahí quedó ya está nuevamente presurizada la línea como pueden ver lo único que tienen que hacer es que haya suficiente nivel de agua es decir por encima de la salida del tinaco y lo segundo que tenemos que hacer es liberar esta tuerca unión en nuestras instalaciones siempre dejamos estas tuercas unión antes y después de la bomba para estos casos o para alguna modificación que sea mucho más sencillo ya que lo liberamos nada más debemos esperar a que bote algo de agua y aire se va a escuchar como burbuja y de hecho muchas veces se va a escuchar como se libera aquí adentro aquí adentro hay un sistema de tipo pichancha una compuerta se escucha como se libera y en ese momento es cuando ya se desahogó el aire esa fue una de las formas para purgar nuestra bomba hay otra forma que es un poquito más compleja pero es la única alternativa en el caso de que no tengas una tuerca unión en la línea lo que tendríamos que hacer en este caso sería abrir nuestra válvula celenoide o nuestra válvula de llenado si tienes una mesa para llenar garrafones y mientras está abierta dejar presionar el botón reset hasta que todo ese aire y el agua comiencen a salir por nuestra boquilla de llenado esta forma tiene una limitante que el nivel del tinaco de agua tiene que ser por lo menos medio metro para que tenga una presión suficiente para sacar el aire por sí solo después que entre el apoyo de la bomba y bueno ahí lo tienen esas son las dos formas en las que pueden purgar su bomba y que ahora sí siga despachando su purificadora esto de que se les llegue a terminar el agua realmente no es muy común pero sí es importante que lo tengan presente de cómo volver a reactivar la bomba de cómo purgarla en el caso de que no no reactive automáticamente al presionar el botón reset gracias y nos vemos en un nuevo video espero les haya gustado suscríbanse al canal y déjenos en los comentarios de qué más les gustaría que hiciéramos un video y déjenos en los comentarios